...porque la cantidad de todos... ...viene la juguica... ...viene la juguica... ...ah... ...el juguico solo de otra vez... ...11 segundos... ...venen al final... ...almira... ...vamos... ...5... ...4... ...vamos... 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 ...tees... ...venila... ...2... ...2... ...dib У... ...el segundo... ¡Iguales! ¡Sinco! 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 ¡Y se termina! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Sinco! ¡Es partido! ¡Ganadores de Copa de la Sentencia! ¡Vamos, con Soonta! ¡Con Asuníta! ¡Aplausos para el nuevo equipo! ¡Son! ¡Gracias!